En venganza porque su jefe lo despidió, un ballet parking de un casino de la colonia Obispado lo levantó con ayuda de otros compañeros de trabajo y luchadores que se encuentran prófugos. ¿Consideras inocente o culpable? Inocente. ¿Por qué? Porque yo no tuve participación en los hechos, solamente por saber cómo iba a estar el movimiento. ¿Qué te habían dicho? Nada más eso, que iban a levantar el chaburía. ¿Quieres participar en estos? No, no sé, no conozco las personas. ¿Pero entonces quién te lo platicó? Este, mi compañero otro, traía a él y a él. ¿Que tenía la idea de cometer ese ilícito? Sí. ¿Y te invitó o qué? Este, no, nada más fue comentario. ¿Y tú qué hiciste después de eso? Yo nada, este, volví a mi casa y ya. Lo mismo, por saber nada. ¿Entonces les contó a muchos o qué onda?